Who's gonna rock this place? We're forever gonna rock this place Who's gonna rock this place? All together gonna rock this place Who's gonna rock this place? We're forever gonna rock this place Who's gonna rock this place? And the one you're talking to me Ok, ¿ya puedo abrir los ojos? No, Sonic, todavía no Amy, espero que este no sea uno de tus trucos para hacerme tomar un baño Sin truco, Sonic, créeme, te va a encantar Si tú lo dices Ok, ábrelos Ok Eh, mi regalo es una palmera, ¿eh? Entonces si es un truco No, Sonic, no es un truco Qué amable, pero ya tengo una palmera Es esa, y esa, y esa es mi favorita El regalo no es solo una palmera Son todos los recuerdos que hemos hecho a su alrededor Como la vez en que me apostaste que no podía llegar hasta la cima mientras tú corriés a casa y volvías Aún me debes eso O la vez que trabajamos todos juntos para hacer el pastel de crema de coco de Amy O cuando te vi comprando un pastel de crema de coco y decirle a Amy que tú lo hiciste O la vez que comí tanto Chili's Dogs que me salió chili por la nariz Todavía no me puedo oler Ah, sí Unos buenos tiempos ¿Verdad, Sonic? Oigan, chicos, no creen que están siendo un poco, eh, no lo sé Un poco, tal vez, sentimentales Oigan, lo entiendo, palmera, amigos, recuerdos, ¿todo bien? Chili's Dogs Oh, sí Supongo que lo entiendes, ¿verdad, Sonic? Chicos y chicas, el 90.9% de ustedes no están suscritos Por favor suscríbanse y no olviden activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal Who's gonna rock the place? We're forever gonna rock the place Who's gonna rock the place? We're forever gonna rock the place Who's gonna rock the place? We're forever gonna rock the place Who's gonna rock the place? And the one you don't get me